La selección nacional volverá a jugar hasta dentro de dos meses. Esta semana se definirá el futuro de Luis Fernando Suárez como técnico de la Tricolor. Los próximos cuatro juegos de la sele serán amistosos internacionales en fecha FIFA, tanto en septiembre como en octubre. En noviembre la Tricolor tendrá los cuartos de final de la Liga de las Naciones donde también se jugará un boleto a la Copa América del 2024.